Hola, buenos días, don Diana Rocío. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Eso. Otra vez vinimos por acá a molestarle. Ah, no, no es una molestia. No, al contrario, tenemos algo tan lindo que usted, con sus grandes manos, dice que, con esa excelencia de su corazón, nos venimos ahora sí a algo importante dentro de las festividades que vienen próximamente aquí en Santa María Tultepec. Y es la veneración de Nuestra Santa Madre de Loreto. Y ahora sí, adelante. Sí. Va a ser, ¿qué va a ser? A entregar el vestido de la Virgen de Loreto. Ah, perfecto. Para ser entrega. Así como lo ve. Ah, los vestidos hicimos dos para el niño. Ah. No sé cuál le guste. Ah, hicimos dos. Sí, hicimos dos vestidos para el niño. Esta es su capa de la Virgen. Es el vestido. Y pues adentro pues lleva lo que es su fondito. Sí. Sí. Cómo lo ves. Sí. Ahora sí, el encargado aquí es el amigo, este, Manuel Durán González. Entonces, Manolita, felicidades. Le hagan la entrega. Le hagan la entrega ahora sí de Rocío. Sí. Sí. Los dos vestidos, ahí, así los dejamos. Sí. ¿Cuál te gusta de los dos? Sí. Los dos son muy bonitos. Sí. No sé. No sé. Mario, muy bonito su trabajo. Ah, gracias. Un excelente, este, no, es un arte, un arte lo que hace usted. Sí. Felicidades, doña. Ya, estamos para servirles. Híjole. Ahí está, allá adentro. ¿Sí? Sí. Qué bonito. Sí. Un detalle bien increíble lo que hace usted, este. Yo, el otro detalle más importante, que no nomás fue un, uno para. Un vestido para él. Fueron dos. Fueron dos. Sí, él me lo pidió así en color hueso. Yo lo hice igual que el de la, de la virgen, para que combinara, pero ya me gustó de él. Sí. Dije, a ver cuál de los dos. Le gusta. Le gusta a él. Sí. Muy amable. No, bien. Al contrario, aquí, este. Gracias. Este, ahora sí, con su gran arte lo que tiene en sus manos, plasmados. Es algo importante. Ah, falta el velo, mire. Ah, ahí está el velo. Ajá, ahí está su velo. Sí. Híjole. Ah, bueno, cuatro veces. Va de este lado el velo. Sí. Híjole, increíble. Sí. Se lo ponemos ahí, mire. Bueno. Ahí quedamos su velo. Ahí quedó ya, ¿no? No sé si es lo que hace usted, doña Rocío. Qué bonito. Gracias. No, al contrario, yo pensaba que es algo increíble. Con esas, este, manos plasma, muchas cosas. Un gran corazón que tiene para hacer un increíble trabajo. Gracias. No, al contrario. Es el segundo que nos hace. El segundo. Ah, entonces, o sea, que ya es cliente este muchacho. Ya. Manuelito. Sí. No, al contrario, yo pienso que es algo, no, pues no hay palabras. ¿Qué le puedo decir? Es algo muy bonito. Y detalles increíbles que está haciendo Manuelito. Entonces, este. La fila, esto. Porque no se vaya a caer. Se vaya a caer. Sí. Bueno, entonces, nos despedimos. No, gracias. Porque este, ya es un nuevo vestido. Entonces, este, la Virgen. Buen detalle. Lo voy a llamar, doña Rocío. Es algo bonito. Entonces, este. Pues ya, vámonos, porque ya es que cambiarla. Entonces, pásenme un día a todos, este, gracias por compartir este, ahora sí, una anécdota bien importante. Que lo hace de corazón. Sí. Felicidades, doña Rocío. Pásenme un día a todos. Y excelente el trabajo. Bueno, digan saludos. Saludos. Al contrario, gracias. Gracias. Salve, Manuelito. Felicidades. Gracias.